¿Cómo que tú veas cómo vives fuera de Cuba? Vives porque... Bueno, eso que... Vamos con el primer salemán ¿Y ahora qué? ¿Te lo puedo abrir? Ya he conseguido un palo, eh Ya he conseguido un palo, eh ¿Tú tienes? No, 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 no No, 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 no. Habrá que el presidente delas de Lucia, a todos los dos, Hola, ¿me vieron? ¿Te lo hablo de esta gente me gusta? ¿Te lo hablo de esta gente? En un camino de la gente. ¿Por qué? 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 Gracias.